Era un experimento que desafiaba las leyes básicas de la naturaleza. Fracasó rotundamente. Fue enterrado a 8 kilómetros de profundidad. Ahora, un equipo de mineros submarinos está a punto de tropezar con este aterrador secreto. Nave A7. ¿Qué está pasando ahí fuera, Williams? Dios mío, ¿váis a recogerlo? Fijaos en esto. Le di a tanto. Actualmente con la flota rusa en el mar Báltico. Ahora es chatarra oxidada y la tenemos delante. ¿Cuánto aire te queda? Veinte minutos. Haga algo rápido. Lo perdimos. Mi tripulación está en peligro. Pero no tienes puertas. Te ordeno que inicies de inmediato una evacuación médica de emergencia. ¿Y si resulta no ser nada? Ayúdame. Ya ha matado a un hombre. Mi regulador se ha parado. Estoy perdiendo compresión. No puedo respirar. Lo que atrapó a Sixpack y a Bowman. Sigue aquí. Noto él. Aquí dentro hay alguien vivo. ¿Qué está pasando? Sixpack, Sixpack, contesta. No entréis ahí. No toquéis nada. ¿Qué intenta decir, doctor? Absorbe la inteligencia de sus víctimas. ¡Oh, Dios! ¡Willie, Carl! ¡No! Gracias a Dios que aún sigues vivo. ¿Cuándo va a venir? ¡No! Yo digo que nos protejamos. ¡No! 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 Gracias.